el sindicato único de obreros rurales sufrió la usurpación de una guardería para hijos de trabajadores rurales en la localidad yerbatera de andresito provincia de misiones norte de la república argentina se trata de un local que consiguió el sindicato único de obreros rurales de misiones para abrir allí una guardería para el cuidado de las hijas e hijos de los trabajadores rurales y con el objetivo de erradicar el trabajo infantil andresito es una localidad ubicada al norte de misiones república argentina a pocos kilómetros de las cataratas del iguazú allí se producen 50 millones de kilos de yerba por año y la mayor parte de la población trabaja en la cosecha de la yerba mate y en la limpieza de los campos en ese contexto de pobreza y precarización laboral el sindicato se propuso abordar la erradicación del trabajo infantil en el territorio si no tienen donde dejar a sus hijos los llevan al campo dejan el colegio sin saber leer ni escribir y terminan como mano de obra para estas mismas patronales aseguraron desde el gremio fueron las mujeres del sindicato quienes se organizaron en torno a esta problemática histórica y consiguieron el local con esta iniciativa estamos cortando un círculo que lleva décadas funcionando así en la provincia en estos chicos y lo que ellos ven las patronales es mano de obra analfabeta y esclava la convivencia y confabulación de los sindicatos oficiales las patronales y el propio gobierno de la provincia dio origen al sindicato único de obreros rurales que hoy día tiene también presencia en otras provincias peleamos por nuestros derechos pero también tenemos un proyecto más amplio como la erradicación del trabajo infantil y la justa distribución de la riqueza esto es lo que ocurre en argentina y en toda hispanoamérica y los grandes medios no te cuentan tenerlo en cuenta cada vez que te cebes un mate gracias por ver este vídeo por compartirlo